Fue imposible sacar estos recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar ella algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí su venida y la venida Son muy tristes Nunca me imaginé que un teniente Lleva bien tu viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equilibrio Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de mi vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de la espada no le pude decir nada Al que regrese a mi cuerpo Al que me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me mataré con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Después le pregunté a la luna Me dio la espada Intentó ocultarse Hasta la luna sabe que te amas Hasta la luna sabe que aún te amas Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Te enseñé a soñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño sea contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño sea contigo Te enseñé a soñar que el mundo es tuyo Es muy triste tener que decirte Que no olvides Otro amor ha llegado a mi vida Que no te quiero Descuidarte no puedo Es que me muero Pero no cambia mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que lloraré por mí Mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin mí Cuando recuerdes que estoy solo Y recordar que duermes en los brazos de otro hombre Desde el gusto se aún recuerda Algo de mi vida Sin tu memoria Dice aquel amor de tantos años Como aquel hombre que siempre se ha querido Desde niña ¿Por qué lloraré por mí? Porque lloraré porque el amor de tu vida se ha tocado Si te fuiste de tu despedida Y en ese valor mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mi pena? Ese día recibí tu carta Quise leerla y era un hombre blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que sean de amor Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño será contigo Ya no puedes volar contigo Aunque mi sueño será contigo ¡Suscríbete al canal!